Ser cunista es para siempre, por eso te invitamos a poner mucha atención a todos los eventos y novedades que tendremos para nuestros egresados durante esta semana. En nuestra regional Valle del Cauca se llevará a cabo la conferencia Técnicas en Venta, en la que podrás aprender cómo mejorar tus ventas y tu emprendimiento. Esto será también el 3 de noviembre a partir de las 6 de la tarde. ¿Cuál es la paz total que propone el gobierno de Gustavo Petro? Así se titula esta conferencia, organizada por la Especialización en Paz y Desarrollo Territorial, que tendrá lugar este 3 de noviembre, 7 de la noche, de manera virtual. En nuestra regional Nariño se llevará a cabo este 4 de noviembre a las 7 de la noche la conferencia de Nuevas Tendencias de la Administración de Empresas, Reto y Futuro. Anímate, inscríbete y participa. Y este 5 de noviembre estaremos de fiesta porque tendremos la entrega de reconocimientos a nuestros egresados y también la celebración del Día del Administrador de Empresas. Esto será en nuestra regional en Chía, Cundinamarca, a partir de las 5 de la tarde. Si estás interesado en participar en alguno de estos eventos, no dudes en inscribirte al siguiente link, www.cundinamarca.com.com. Te esperamos. Recuerda que en la CUN estamos interesados en seguir haciendo parte de tu formación y tu crecimiento profesional. Y no queremos que te pierdas de ninguno de los eventos y beneficios que estamos preparando constantemente para ti desde el Departamento de Egresados.